Todo un personaje, 20 exitosos años en la Liga de Béisbol Clemente Grijalba Cota de primera fuerza lo hacen ser un jugador de bastante respeto debido a la gran clase bateadora y fildeadora que ha mostrado durante todo Este tiempo, todo tipo de Emotivos momentos es lo que ha vivido el inicialista zurdo de los pascoleros de San Miguel que toma el campeonato del 2011 como su mejor momento en su larga estadía En el reconocido circuito, aún por encima del título de bateo logrado en el 2000, su segundo año en esta pelota Fue una campaña muy bonita, muy grata para todos nosotros por ese título Conseguido después de que pasaron 22 años sin un campeonato para el equipo de San Miguel, ¿por qué no el béisbol profesional? Mucha gente piensa que tenías las herramientas para jugar Ahí, en su momento tomé la decisión de no hacer el intento para estar con mi familia, fue una decisión importante para mí a pesar de tener facultades para jugar en El profesional, no me arrepiento de eso, inclusive, todavía a los 25 años me hablaban para irme pero yo ya estaba decidido a quedarme, ¿qué equipos te hablaron? Diablos rojos de él México y toros de Tijuana, yo estaba jugando en Culiacán en la liga Tomás Arroyo, una liga abierta donde podían jugar profesionales y a mí me fue muy bien Inclusive fuimos campeones con el equipo del SNT 27, no respondí al llamado porque no me atraía mucho la idea, además de que mi mujer estaba embarazada y eso me Detuvo por completo, yo tenía otros planes, nunca te has puesto a pensar cómo hubiera sido tu carrera en el béisbol de paga, la verdad sí, me pudo haber ido bien Oh mal pero no me arrepiento, estoy muy a gusto jugando aquí y creo que estos 20 años en la Clemente Grijalva han sido exitosos y todavía tratando de tener Un nivel competitivo, y hasta cuándo Joaquín Madrigal en la Clemente Grijalva, estamos en eso, acabo de empezar una etapa con mi hijo que ya está jugando béisbol y está Campaña en la Clemente la estamos valorando para ver si es la última, quiero estar más tiempo con mi hijo, transmitirle todo lo que he aprendido del béisbol Miras en un tiempo no muy lejano dirigiendo a los pascoleros, la verdad sí, me gusta eso pero ahorita no, quizá más sé porque si me gustan ese tipo de retos También, tus mejores amigos en el béisbol, la verdad son muchos y no puedo mencionarlos a todos, no me gustaría mencionar a uno en específico, eso es lo bonito del béisbol Porque te da la oportunidad de hacer muchos amigos, tu jugador favorito, Albert Cuyols, pues es un pelotero toda entrega y profesionalismo, que siempre he tomado de ejemplo, una persona muy Dedicada y centrada, mi equipo es el Dodgers de Los Ángeles, en esta nota, Clemente Grijalva a béisbol Los Mochis Pascoleros de San Miguel